Música Que tal gente de la nueva generación En esta ocasión vamos a enseñarles A desmontar la puerta trasera De una crossbox Entonces lo primero que vamos a hacer Vamos a quitar Un solo tornillo que esta aquí en la parte de abajo A ver si lo alcanzan a A apreciar A ver aquí esta Lo estaba escondiendo Uno de estos Y tenemos otro tornillo En esta esquina Igual también vamos a quitarlo Música Quitados esos dos tornillos Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a tener otro tornillo en esta parte En la parte de la manija También vamos a quitar Música Quitado ese Vamos a tener otros dos tornillos más En la parte de abajo de la agarradera Son En esta parte Y el otro que esta un poquito mas escondido Música Ok Una vez quitados estos dos tornillos De ahí lo que van a hacer Vamos a jalar la puerta Para botar todas las grapas De esta forma También en la parte de arriba Y vamos a quitar El hornet que tengamos en la parte de atrás Esta la vamos a levantar Jalarla hacia atrás Y botar El ganchito Pues eso es todo Esperamos haberlos ayudado Ya saben Como siempre Cualquier duda Cualquier pregunta Pueden dejármela abajo En los comentarios Y los esperamos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!